junto con las autoridades locales. Yo te puedo referir con mucha propiedad, soy hombre de fe en el Dios Supremo, creo y lo profeso, que ellos se han dedicado más a lo mediático. Y a la prueba me remito. El ciudadano gobernador se mete en un nivel de agua y se manda a tomar una foto para hacer creer que él está atendiendo a los barloventeños. Por supuesto que él tiene su responsabilidad establecida en la ley y nosotros, yo te lo puedo decir con propiedad, en el municipio de Acevedo no ha hecho la presencia que él manifiesta. Esa cantidad de alimento que él dice que ha entregado en barlovento no es verdad. Ellos han creado algunos refugios y se han invalido de una vil canalla que es llevarle a nuestros hermanos que están en refugio franela de primera justicia, banderita de los Estados Unidos. O sea, haciendo referencia a qué. Nosotros estamos bien claros en barlovento que tenemos un líder, que estamos construyendo un proceso de inclusión, un proceso para que todas y todos seamos iguales. Y que yo creo en eso y el pueblo lo ha puesto en manifiesto en cada una de las oportunidades que nuestro canal venezolana de televisión ha hecho presencia, el pueblo sí lo ha manifestado. Ahora, muy por el contrario, los medios también tratan de reflejar que por el hecho de que Miranda, el gobierno de Miranda es opositor, no se ha atendido esta entidad, se ha abandonado por completo. Y pues, ¿se deja de lado entonces quizás la dotación de insumos por parte del Ministerio de Comercio, la presencia del Vicepresidente Ejecutivo de la República que se enfocó justamente en la entidad mirandina? Bueno, el que tenga dudas, yo le invito a que visite el aeropuerto de Higuerote, que fue tomado como centro de operaciones, donde está la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, donde nuestro Vicepresidente hizo presencia, donde allí hay una persona permanentemente en contacto con el ciudadano Vicepresidente de la República, Elías Agua, donde por instrucción del Comandante Presidente Chávez, toda la estructura del Estado venezolano a esa presencia, allí se montaron hospitales de emergencia por parte de la Armada Venezolana, hizo presencia nuestro diputado de la Asamblea Nacional de Osado Cabello Rondón. Es decir, toda la logística necesaria para atender a Barlovento está concentrada en el aeropuerto de Higuerote. ¿Y en este momento hay suficientes recursos para atender a las personas que se encuentran en albergues? Suficientes recursos, suficiente alimento, o sea, personas atendiendo a sus hermanos. En este momento se avanza justamente en la movilización de los albergues, temporales a los albergues permanentes, de todas aquellas personas que en definitiva pueden recuperar sus hogares y que no se encuentran en zonas de riesgo. Ustedes están también adelantando esta tarea. O sea, ¿cuántas personas ya han sido movilizadas y cuántos refugios permanentes podrían quedar en el municipio de Cebedo? Nosotros estamos procurando que los albergues que se habilitaron en los colegios puedan irse trasladando a albergues donde estén dadas las condiciones, porque debemos recordar que las clases deben arrancar en enero. En este momento se están evaluando algunos espacios en el municipio que reúnen las condiciones para atender a nuestros hermanos que están en situación de esta emergencia que nos tocó vivir por las lluvias. Pero además es bueno destacar que hay personas que fueron afectadas, que entraron las aguas, le dañaron los enseres. Eso ya se está evaluando con el Ministerio del Poder Popular para la Comuna y Protección Social, el Ministerio de Comercio. Se está haciendo un trabajo junto con la alcaldía de evaluar quiénes deben volver a sus viviendas si están dadas las condiciones y no están en riesgo su vida. Y además es bueno destacar que nosotros también tenemos algunos cerros donde...